Buenas noches, para mí es un placer estar compartiendo con ustedes este tema de las infecciones urinarias y el diagnóstico desde el laboratorio. Sabemos que en el laboratorio una de las muestras que se trabaja en mayor volumen y con mayor frecuencia son las orinas para hacer el diagnóstico de una infección urinaria, lo que llamamos urocultivo. Dentro de las infecciones que agobian a los pacientes, la infección urinaria es de las más comunes, tanto en pacientes de la comunidad como en pacientes de un entorno hospitalario. Cada año cerca de 150 millones de personas a nivel mundial se ven afectadas por estas infecciones urinarias y el costo de estas infecciones llega a alrededor de 6 billones de dólares. O sea, que es dinero que se invierte para manejar estos procesos infecciosos y son los responsables de los altos costos de los programas de salud y aparte de eso tienen una alta morbilidad. Son pacientes que se incapacitan y que están conllevando pues una carga laboral para la institución. Esta diapositiva, bueno, no es muy clara, es el informe a enero de 2015 de los estados de México que informan las infecciones urinarias y son alrededor, el total de ellas del mes de enero están en 296 mil muestras aproximadamente. Entonces, infecciones urinarias hay. Creo yo desde mi humilde punto de vista no son todas las que deben estar ahí. Hay más. Desafortunadamente hay laboratorios que el servicio del laboratorio de microbiología lo prestan de lunes a jueves para recibir muestras y los días viernes, sábado y domingo no se trabaja en microbiología. Entonces, una infección urinaria de un paciente un viernes a las 7 de la noche no hay cómo diagnosticarla y el médico tiene que formular empíricamente antibióticos. Sumado a esto, hay una problemática con el aumento de los patrones de resistencia de los patógenos urinarios a los agentes antimicrobianos que convencionalmente se utilizan para el manejo de las infecciones de las vías urinarias. Esto quiero mostrar la preocupación de los resultados que se pueden encontrar en cualquier institución de aquí de México, donde se analiza la Escrichia coli, que se identificaron 310 en un periodo de enero a septiembre del año 2014 del servicio ambulatorio. En esta diapositiva, se ve cómo los antibióticos a las cefalosporinas de tercera generación, cuarta generación, cefepime, que son antibióticos no de uso para infecciones de vías urinarias no complicadas, septacidima, cefoxitina, cepliazona, están cerca del 60% de sensibilidad. Todo esto implica que estas cepas que están aquí son resistentes, es decir, que están produciendo betalactamasas de espectro extendido. Sumado a esto, aquí hay un espacio muy pequeño, con un pequeño porcentaje de resistencia a ertapenel, lo más probable es que aquí haya producción de KPCs o unido a esa producción de betalactamasas de espectro extendido, este cierre de porinas que hace que los antibióticos carbapénicos no sean efectivos. Entonces, con esta imagen y esta otra diapositiva, vemos cómo los marcadores de resistencia en el grupo de microorganismos, que los sistemas automatizados y que el CLSI y el EUCAS, la normatividad americana y europea, nos mandan buscar estos marcadores de resistencia, que son el grupo de las clepsielas y proteus mirabilis, vemos cómo la presencia de betalactamasas de espectro extendido es alta, casi igual al número de microorganismos o de estos microorganismos que no tienen marcadores de resistencia. También nos preocupa que están apareciendo betalactamasas tipo AMC y estas alertas 1 y KPCs son las que se tienen que confirmar para producción de carbapénomenazas. Entonces, si desde el manejo de antibióticos para una infección urinaria no lo hacemos direccionado, vamos a seguir aumentando esta problemática que es a nivel mundial muy alta. Las infecciones de vías urinarias implican la presencia de microorganismos en la orina que están acompañados con una respuesta inflamatoria. Básicamente, esto es producido por un número limitado de microorganismos. E. coli es la que lleva al primer, es la de mayor incidencia, seguida de crepsiela, del grupo en las crepsielas, proteus y pseudomonas, también están los estafilococos aprofíticos. Y la vamos a encontrar en pacientes neonatos hasta ancianos en cualquier fase de edad, siendo más afectados los pacientes niños entre los 5 y los 10 años y las mujeres entre los 15 y los 35 años. Entonces, ahora, si la infección urinaria se presenta en el paciente pediátrico, lo más probable es que cuando esté adulto ese paciente va a seguir presentando infecciones urinarias. Lo importante de esto es tener un buen registro de esa historia clínica y hacer seguimiento con identificaciones y pruebas de susceptibilidad. Dentro de las manifestaciones clínicas de las infecciones de vías urinarias a nivel de tracto urinario alto, la manifestación clínica es fiebre, escalofrío, náuseas, dolor en el flanco, vómito y los glóbulos blancos están elevados. Y también existe la pilonefritis crónica y la sintomática. Dentro de los microorganismos que pueden estar causando este problema están los vacilos gran negativos, estafilococos aureos, los estafilococos coagulasa negativos, incluyendo saprofíticos, las especies de cándida, micobacterium y micoplasmas. Y los recuentos de colonias que vamos a encontrar en este proceso infeccioso son mayores de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. En infecciones del tracto urinario bajo la cistitis hay dos presentaciones, la sintomática que presenta disuria y frecuencia para orinar y la sintomática. Y aquí también están involucrados E. coli, que es la de mayor incidencia, y otros vacilos gran negativos, los enterococos, los estafilococos y estafilococos grupo B. Los conteos de colonias en estas infecciones son mayores de 100.000 unidades formadoras de colonia. En pacientes con uretritis, presentan disuria y frecuencia para orinar, los microorganismos que lo pueden producir son E. coli, Neisseria gonorrhea, Clamidia trachomatis, estafilococos aprofíticos, tricomonas vaginales y cándida álvicas. Y los conteos son mayores o iguales a 100 unidades formadoras de colonia. Y en prostatitis, está la prostatitis aguda, que presenta fiebre, dolor, escalofrío. Está la prostatitis crónica y la prostatitis asintomática. Y esta es producida por vacilos gran negativos, uraplasma urealítico y Clamidia trachomatis. Y los conteos de colonias pueden ser mayor o igual a 1.000 unidades formadoras de colonia por mililitro. Entonces, teniendo ya este esquema, vamos ya a entrar a mirar qué es el urocultivo. El urocultivo es una serie de procedimientos que se realizan con una muestra de orina para identificar la presencia de microorganismos patógenos, la cantidad, y dependiendo del microorganismo que se aire, se le tiene que hacer identificación y pruebas de susceptibilidad. En la orden, o en la solicitud médica, podemos encontrar algunos términos que acompañan esta orden médica. Importantísimo, y no es la frecuencia que se haga, enviar un pequeño resumen de la historia clínica acompañando esa solicitud para que el laboratorio tenga un direccionamiento de cómo manejar la muestra. Entonces, dentro de esos términos que pueden estar en la solicitud médica, está orina obtenida por punción suca pública. Esta es la muestra de orina que se colecta por punción con jeringa y aguja a través de la piel sobre la vejiga. Está la orina cateterizada, que esta es una muestra que se toma o se recolecta con la inserción de un catéter a través de la uretra. Aquí hay que tener mucho cuidado, mucha sepsia y antisepsia para no arrastrar bacterias y causar una infección por toma de la muestra. Otro término que podemos encontrar en esa orden médica es infecciones de tracto urinario no complicada. Es una infección en un paciente con un tracto urinario en condiciones de estructura y funcionamiento normales. Está la infección de tracto urinario complicada, que es una infección en un paciente que presenta normalidad funcional o estructural u otro tipo de enfermedad que reduce la eficacia de la terapia antimicrobiana que está administrando el médico. Y otro que podemos encontrar es la infección del tracto urinario asintomática, que estas son infecciones con recuentos de colonias mayores de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro y el paciente no presenta ninguna sintomatología. Cuando el laboratorio realiza los urocultivos, debe tener en cuenta dentro de los procedimientos la fase preanalítica. Sabemos que la orina es una muestra que es estéril. Su recolección es muy importante para realizar un óptimo aislamiento de las bacterias y de la calidad del diagnóstico microbiológico efectuado depende directamente de cómo se tome y de la calidad de la muestra que nos llega al laboratorio. Entonces, por eso, lo que nos decía José Antonio, la importancia de tener una buena toma de la muestra tanto para el examen del sedimento urinario como para el cultivo. Es muy importante que cuando se solicite un oro cultivo, a esa muestra de orina se le hace el cultivo y se le hace el parcial de orina, el examen parcial de orina. ¿Qué tipos de muestras les podemos cultivar? Las orinas que se toman del chorro medio. Es una orina que para mujeres y hombres no circuncidados se tiene que hacer un aseo de la zona genital exhaustivo y luego recolectar la mitad de la orina de la mitad de la micción. Es decir, se comienza a eliminar la orina y en la mitad del chorro recogemos la muestra y dejamos al final un remanente de esa orina que no se recolecta. Se puede tomar muestra a través de catéter permanente, esto implica cerrar el catéter, hacer una limpieza antes de la unión del… Hay un sitio específico para tomar la muestra, se le hace una sepsia de antisepsia a ese sitio y después de pasar un tiempo podemos recolectar la orina para que sea representativa. Nunca debemos recolectar la muestra del reservorio donde se está recolectando la orina que está saliendo permanentemente. Y la punción suprapúdica que es la orina que se toma por aspirado a través de la piel hacia la vejiga en pacientes que hacer el diagnóstico es muy difícil por la tasa alta de contaminación que pueda presentar. La recomendación para la recolección de la muestra es obtenerla temprano en la mañana. La recomendación es que la orina debe permanecer en la vejiga toda la noche. Cuando esta condición no se presenta, el otro tipo de muestra que nos sirve es la que permanece en vejiga mínimo cuatro horas. Si esto no se da, vamos a obtener resultados falsos negativos por la disminución del número de unidades formadoras de colonia que se presente. No se debe forzar a que el paciente tome líquidos para llenar la vejiga y recolectar la muestra. Esto hace una dilución de la orina y por consiguiente el número de unidades formadoras de colonia va a ser menor de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Sino simplemente ya el organismo, de acuerdo a su depuración y eliminación de líquidos, la orina va a permanecer cuatro horas en la vejiga y esa sería la ideal para cultivar si hay una urgencia de hacer un diagnóstico de infección urinaria. ¿Qué muestras debemos rechazar para cultivar? Las orinas de 24 horas no tienen ningún tipo de información. Es una muestra que es un caldo de cultivo para las bacterias por el alto contenido de urea que tiene. Se deben rechazar las muestras duplicadas, es decir, enviar en el mismo día dos muestras, se rechaza una. Las puntas de catéter de foley es otra muestra que se debe rechazar, no se debe cultivar, no ofrece ninguna información. Todo lo que cultivemos ahí es contaminación, colonización de ese material y no de lo que pueda estar sucediendo en el paciente. La orina de la bolsa de paciente cateterizado, que es el reservorio, esa es otra muestra que se debe rechazar. Se debe solicitar nueva muestra cuando no hay evidencia de refrigeración o la muestra tiene más de dos horas de recolección. Entonces, aquí se nos van a enterar los datos y es mejor repetirlo con otra nueva muestra. Y repetir muestras u obtener información de la hora en que se toma la muestra y el método de recolección que se utilizó. Entonces, dependiendo del método de recolección, vamos a hacer la interpretación del conteo de colonias y que se va a identificación y a pruebas de susceptibilidad. Ya en la fase analítica, tenemos sistemas no automatizados, que son los medios de cultivo que vienen en placa, placa de agar sangre, maconque, agar clet. En estas haríamos la siembra de la muestra de orina. Ya más en la siguiente diapositiva miramos cómo se haría esa siembra. Están los métodos de cultivo en paleta, que también traen los tres medios y nos permiten hacer un conteo de colonias. Y están los medios cromogénicos, que nos permiten la identificación de microorganismos específicos que se identifican por una enzima que está en un sustrato cromogénico que va a detectar la enzima específica del microorganismo. Entonces, con este medio podemos identificar Escherichias colis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae. Y tendríamos una identificación presuntiva del grupo de las clepsielas, Enterobacter, Proteus, Enterococcus, Citrobacter y Serratias sp. Y dentro de los sistemas automatizados de cribado, tenemos, estos nos permiten cultivar la muestra de orina en un medio líquido y este sistema es efectivo para casos de piel o nefritis donde el conteo de colonias es alto. Estos sistemas ya nos dan un recuento de colonias y a las cuatro horas nos está dando resultados negativos de orinas que no se recuperó ninguna bacteria. Entonces, para sacar el volumen grande del laboratorio, tienen su bondad. Aquí hay que tener mucho cuidado con los pacientes en que, dada su condición clínica, las infecciones urinarias tienen conteos de colonias muy bajos. Entonces, una mujer en edad joven con vida sexual activa, un conteo de 100 unidades formadoras de colonia puede estar indicando un proceso infeccioso y no me lo detectaría este sistema. Entonces, hay que utilizarlo con, o sea, tener bien analizado qué tipo de muestras se van a colocar ahí y que no se nos pierdan estos pacientes con conteos de colonias bajos y no poder hacer la identificación del microorganismo que lo está causando. Hay otro sistema que serían los viales democultivos con resina. Esta es una técnica que tiene gente a favor y en contra, pero cuando el paciente, esta la están utilizando en Colombia en pacientes con prostatitis crónica que tienen antibióticos. Entonces, cuando se solicita el urocultivo en medios sólidos, no hay nada que inactive el antibiótico y el microorganismo no lo vamos a recuperar. Este vial de hemocultivos con resina tiene la capacidad de atrapar el antibiótico, dejar la bacteria libre y de esa forma se va a multiplicar en el medio líquido. Y se puede obtener un microorganismo para hacerle la identificación y la prueba de susceptibilidad. Aquí no tendríamos recuento de colonias, simplemente la evidencia de lo que está causando la infección y el perfil de susceptibilidad para manejarlo adecuadamente porque el antibiótico que se está usando no está siendo efectivo. Como sabemos, la confirmación microbiológica en las infecciones de vías urinarias se demora entre 24 y 48 horas. Hay unos métodos que son rápidos y que están en desuso, pero hay que volver los ojos a estas técnicas para poder tener un direccionamiento y una lección de un tratamiento empírico adecuado. Es la tinción de gram. Este es un método que es simple, es rápido y económico y es útil, como lo decía anteriormente, para establecer un tratamiento empírico. Esto lo usan mucho en pacientes en urgencias donde las entidades prestadoras de… no, los seguros no pagan los cultivos en urgencias. Entonces, lo que se hace es tomar la muestra de orina, se hace la coloración de gram. La tinción, ¿cómo realizaríamos esa muestra? ¿Cómo la trabajaríamos? Colocaríamos 10 microlitros de orina bien mezcladas, sin centrifugar, en una lámina portaobjetos, la dejamos secar y la fijamos con metanol. Y vamos a revisar, realizamos luego la coloración de gram y vamos a determinar el número de microorganismos por campo de inmersión. Esto tiene buena correlación con el cultivo. Un organismo observado a mil aumentos se correlaciona con recuentos de colonias de 10 a las 5. Entonces, ¿qué pasa? Si ese paciente que está en urgencias no le pagan el cultivo, está la muestra de orina en el laboratorio refrigerada y ya cuando se hospitalice, según el resultado del gram, ya se hace el cultivo de esa muestra, porque generalmente estos pacientes llegan, se canalizan y se les administran líquidos y esto nos va a diluir la orina y después el uro cultivo no se va a correlacionar ni con el seguimiento urinario de esa muestra inicial ni con la coloración de gram. Entonces, por eso es muy importante guardar la muestra inicial para poder tener la evidencia del microorganismo. Hay un estudio, se me olvidó la referencia, donde junto a la coloración de gram utilizan la espectrometría de masa para hacer la identificación rápida del microorganismo. Entonces, en un tiempo de media hora se tiene la positividad de la muestra de orina y se tiene el nombre del microorganismo y de esa forma se va a direccionar el tratamiento de los antimicrobianos ya más direccionado al grupo de microorganismos que esté causando el problema. Este algoritmo predice la presencia o ausencia de bacteriubia y del patógeno causante de esta infección urinaria. Entonces, nos ayuda a manejar el uso de los antibióticos, el buen uso de los antibióticos para la infección urinaria. Bueno, esta es la técnica. Básicamente, se toma un milito de orina, se va a centrifugar 30 segundos a 2.000 gravedades, se va a transferir el sobrenadante a un tubo y ese sobrenadante se va a centrifugar 5 minutos a 15.500 gravedades y se va a secar el pellet que se forma, se va a lavar con agua ionizada y ahí se va a establecer, se inicia el protocolo estándar de identificación bacteriana colocando un microlitro de ese sobrenadante, dejándolo secar, colocándole la solución Matrix, dejándolo secar y ya colocamos nuestra placa en el instrumento de espectrometría de masa donde él nos va a, en un lapso de 2 minutos, ya vamos a obtener la identificación del microorganismo dada la gráfica que nos muestre de las proteínas ribosomales que estén presentes en él. Entonces, es una técnica que para tener un diagnóstico rápido de una infección urinaria puede ayudar a direccionar el tratamiento de primera mano. Entonces, en el procedimiento hay que mezclar muestra muy bien, abrirla al lado del mechero, introducir el asa en forma vertical, sacar el asa y la vamos a extender en una placa de agar sangre o el agar que se esté trabajando, la vamos a colocar en el centro y luego vamos a hacer una estría con el asa sin flamearla o quemarla de acuerdo como están las flechas en la foto. Esto se llevaría a incubación y después de 24 horas haríamos la lectura. si a las 24 horas no hay crecimiento y la condición clínica del paciente implica o el gram que se vio, se vieron bacterias y no han crecido todavía se puede llevar a 48 horas y estaríamos reportando urocultivos negativos ya sea a las 24, 48 horas. Como les decía, se prolonga el tiempo de incubación de acuerdo a la coloración de gram que no se correlaciona con el cultivo y en el cultivo positivo el recuento de colonias se realizaría y la identificación y la prueba de susceptibilidad. Aquí en esta diapositiva, dependiendo de el tipo de paciente y la toma de la muestra, entonces si son pacientes ambulatorios menores de 65 años y la toma se hizo por orina de mitad de emicción, cuando se aísla un heteropatógeno o un uropatógeno, perdón, con conteo menor de 10.000 unidades formadoras de colonia, mínimo se haría identificación. Si hay más de 10.000 unidades formadoras de colonia, se haría identificación y susceptibilidad. En el caso de estar presentes dos uropatógenos, cada uno con menos de 100.000 unidades formadoras de colonia, mínimo se haría identificación y cuando este conteo es mayor de 100.000 unidades formadoras de colonia, se haría identificación y prueba susceptibilidad a los dos microorganismos. Y en el caso de tres uropatógenos, pues se reportaría presentes múltiples morfotipos, se pediría nueva muestra y el resultado lo tendríamos de uno a dos días de incubación mínima con 18 horas de incubación. O sea, que es un resultado que no se nos va a demorar más de 36, 48, más de 48 horas. Si la orina se toma con un catéter no permanente, si es orina de mitad de emisión de paciente geriátrico mayor de 65 años o es paciente hospitalizado con un aislado menor de 10.000 unidades formadoras de colonia, lanzaríamos identificación y mayor de 10.000 haríamos identificación y susceptibilidad. Y aplicaría lo mismo que para el paciente ambulatorio cuando hay dos uropatógenos. En el caso de tres uropatógenos, si estamos usando el medio cromogénico, podemos llegar a mínimo esa identificación y el laboratorio contactaría al médico para comentarle qué se está viendo y ya dependiendo de la clínica del paciente se haría la identificación o la susceptibilidad o simplemente se tomaría otra muestra para hacer la confirmación de lo que se está viendo. Esto duraría de dos a tres días con incubación mínima de 36 horas y en orinas cateterizadas, paciente pediátrico, punción suprapúbica, orina obtenida del riñón por cistoscopía o cuando hay un cultivo para levaduras, conteos de 100 a 1.000 unidades formadoras de colonia con flora de piel o urogenital normal, mínimo se haría identificación y si hay conteos de más de 1.000 unidades formadoras de colonia o cualquier cultivo puro con recuento bajo de uropatógenos se le haría identificación y prueba de susceptibilidad y en el caso de dos uropatógenos para cada uno con menos de 1.000 unidades formadoras de colonia tendríamos mínima identificación y si hay más de 1.000 unidades formadoras de colonia se haría identificación y prueba de susceptibilidad y en el caso y en el caso de tres uropatógenos para cada uno menor de 1.000 se haría mínima identificación y si los conteos son mayores de 1.000 se haría identificación y prueba de susceptibilidad o contactaríamos al médico para determinar el procedimiento a seguir. Esta muestra se demoraría de dos a tres días en salir el resultado. En las pruebas de susceptibilidad tenemos pruebas manuales método de difusión de disco todavía hay uno que otro laboratorio realizando esta técnica que es el BOL estándar lo importante en esta metodología no es utilizar los antibióticos que están en la farmacia los sensidiscos de los antibióticos que están en la farmacia sino utilizar toda la gama de sensidiscos que se necesitan para uno mirar qué antibiótico específico para vía ordinaria es sensible o es resistente y dos para buscar marcadores de resistencia están los equipos en las técnicas automatizadas donde están los paneles Finis Vitec Microscan que ellos tienen ya la gama de antibióticos más amplia y nos van a hacer la identificación de marcadores de resistencia se debe fomentar el monitoreo rutinario de patrones de resistencia para promover una prescripción a propiedad de los antibióticos y ayudar a controlar la problemática de resistencia que hay a los antibióticos aquí vuelvo y traigo una diapositiva para que no se nos olvide esta problemática que tenemos de beta-lactamasa de espectro extendido de producción de AMSE y de posibles KPCs que se están presentando ya en la flora en la flora bacteriana de la comunidad en la fase posanalítica tenemos el reporte de resultados hay que informar el examen directo de tensión de gram o el sedimento urinario y los resultados negativos informar cultivos negativos a qué tiempo de incubación y con los resultados positivos vamos a tener un recuento de colonias una identificación del microorganismo si hay presencia o ausencia de marcadores de resistencia y el perfil de susceptibilidad el laboratorio está en la responsabilidad de mantener copias de esos resultados ya sea del sistema manual o electrónico con esto termino mi presentación acerca de eurocultivos no sé si hayan preguntas sí actualmente hemos entendido que para dar un resultado positivo de los resultados positivos y todos los resultados que es para el sistema sintomatológico que el paciente se desvanece de la opción sin desarrollar los pacientes que el desarrollo de los pacientes de similidad de los pacientes que el desarrollo de los pacientes que el desarrollo de los pacientes sea el número que la vida de la seguridad médica se debe de recortar con su identificación y su sensibilidad si es menor también pero el sedimento está normal hay que tomar en cuenta las impuestos no debemos entender la lista es el problema al inicio yo hablaba que la orden médica debía llegar con un pequeño resumen de historia clínica eso no nos llega al laboratorio es importante que cuando se está recibiendo la toma de la muestra al paciente hay que hacerle preguntas qué es lo que le pasa por qué le están ordenando el examen está tomando antibióticos o no para saber qué manejo vamos a dar en el laboratorio porque normalmente lo que hay la técnica de CAS fue diseñada para el conteo de colonias de pielonefritis pero hay clínicas hay patologías en que los conteos de colonias menores tienen importancia y se tienen que identificar el caso típico de mujer joven vida sexual activa conteos de 100 unidades formadoras de colonia y si es un estafilococos aprofiticus hay que identificarlo y hay que reportarlo entonces muchas veces eso se pasa por alto no se reporta y como la condición de la muestra no cumple los requerimientos que se hablaron al inicio de la presentación no reúnen las condiciones ni las características óptimas para el manejo entonces lo van a considerar como contaminación y se puede estar perdiendo un diagnóstico de una infección urinaria entonces son las consultas crónicas que se yo llego enferma al médico no doctor estoy mal me siento mal el urocultivo dio negativo y fue por un error de esa categoría entonces lo que dice es válido válido identificación mire en esa tabla que nos mostraba conteos de menos de mil unidades formadoras de colonias es una tabla que está basada en las recomendaciones que hace la sociedad americana de microbiología la sociedad peruana de microbiología y la sociedad europea de microbiología la comunicación del laboratorio con el médico del químico con el médico es fundamental ¿sí? es indispensable porque si están cada uno por su camino es el pobre paciente es el que sufre las consecuencias entonces si yo estoy reportando una identificación no tiene la prueba de susceptibilidad tengo mi cepa en el laboratorio entonces el médico ve el resultado y por favor hágale prueba de susceptibilidad o si antes de que saliera el resultado se habla con él y se le cuenta cómo está la muestra se ahorraría tiempo el paciente para tener ya el resultado completo depende de la condición de manejo del laboratorio para hacer la prueba completa si se está haciendo completa pues ya el médico con ese resultado y la evaluación clínica hará el seguimiento del paciente la formulación o no formulación de antibióticos y ya él define qué manejo le da al paciente gracias señor hay algo que creo que se les pasó y es las consideraciones en los pacientes pediátricos los que hemos trabajado con niños es muy complicado decirle que no orine por la noche si tiene sintomatología o que me dé 10 mililitros cuando yo quiero entonces esas son algunas situaciones y a esas las podemos sumar más aparte de la de los adultos entonces si es importante tener esa consideración con los pacientes pediátricos y van desde recién nacidos y en algunos lugares hasta los 18 años y aunado a su patología es muy complicado y nos mete mucha variación en la fase preanalítica si ese es un tema que es importantísimo hacer el diagnóstico en paciente pediátrico de dos meses a cinco años es lo más complicado de este mundo hay revisiones al respecto del tema aquí por condiciones de tiempo ustedes no se imaginan lo que modificamos la presentación como para tratar de tener un esquema amplio del urocultivo como tal no le tocamos esa parte importante en pediatría ahí en el urocultivo o en la muestra de orina del paciente pediátrico que es una urgencia la coloración de gram es una herramienta fundamental para que el médico defina si el paciente entra a terapia antimicrobiana y el cultivo pues no sé si aquí en México aplique la normatividad que aplica por ejemplo en Colombia que los seguros no pagan los cultivos de urgencias sino del paciente que está hospitalizado entonces por eso el comentario que yo hacía en la presentación donde la coloración de gram nos servía para que el médico tuviese una herramienta para hacer un diagnóstico en la infección urinaria y empezar un tratamiento hospitalizar al paciente y esa muestra que queda resguardada en el laboratorio de microbiología se cultivaría para identificar el microorganismo y hacerle la correspondiente prueba de susceptibilidad ¿no? 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 ¿no?